¡Ja! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Haz, toma! ¡Cocita! ¡Chacala copita! ¡Dame tu copita! ¡Haz, toma! ¡Cocita! ¡Cuenta! ¡Dámela, dámela bien drita! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Dámela, que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aqui, dame pa' llevar! A mi me gusta como tu lo meneas ¡ silent for this ! ¡Muévete ese foam, foam and gritaste ¡Ah! Bienvenidos a La Cripta! ¡Dame tú cosita! ¡Ah, ah! ¡Dame tú cosita! ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para que? Muerte para que? Dame tu cosita Dereboma Que rueda aqui Dame tu cosita Dereboma Dereboma Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bam, bam, y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muéa de baraguentie, muéa de barai Dame tu cosita, ah, boma Dame tu cosita, ah, boma Dame tu cosita Gracias.